Hola, yo soy Vanessa de la Dirección de Títulos y Egresados. En estos momentos estamos preparando todo para la primer colación del año. En principio controlamos que todos los diplomas y certificados analíticos de egreso estén correctamente legalizados y luego procedemos al armado de la colación. Una vez que tenemos el listado definitivo de la colación procedemos al guardado de los documentos en la carpeta portadiplomas y con ello elaboramos el listado definitivo de los egresados que participarán de la colación de grados. ¡Gracias!